Nosotros lo que estábamos buscando era poder vincular la cooperativa con los alumnos de escuelas secundarias, a nivel medio y las redes sociales. Entonces nos pareció una muy buena iniciativa utilizar muchas de las herramientas que ellos utilizan cotidianamente para generar un vínculo con nuestra institución. Para eso se propuso en los colegios que hagan cinco piezas publicitarias, que podían ser videos o imágenes. Nosotros las posteábamos en nuestras redes sociales y de esa manera los chicos podían conseguir, dependiendo de la red social, likes o corazones, además de un jurado notable que evaluó cada pieza. ¿Cuáles eran los premios de este concurso? Bien, este año hubo tres premios. Un premio de 4.000 pesos para el puesto número 3, un puesto de 6.000 pesos para el puesto número 2 y un puesto de 10.000 pesos para el puesto número 1. ¿Quiénes fueron los ganadores? Bien, en el primer premio el Colegio de San Pedro, el segundo premio fue para el IPI 242-7B y el tercer premio fue para el Instituto Cristo Rey. Teníamos que analizar varios aspectos, no solo era el producto en sí, con su llegada audiovisual y el mensaje que transmitían, sino que cuán importante habían entendido ellos el valor del cooperativismo para hacer que en ese mensaje se transmita no solo el servicio de la cooperativa, sino ese más allá que tiene el valor del cooperativo en cada uno de los servicios que hay. Y la verdad que los chicos trabajaron muy bien, nosotros no sabíamos mucho realmente quiénes eran las promos ni de quién, nosotros analizábamos solamente el producto y eso fue también para nosotros mucho más relajante, digamos, porque era casi anónimo hacer la revisión de cada una de las actividades que ellos proponían. Y bueno, hubo distintas, trabajaron distintas herramientas, hubo por ejemplo imágenes fijas, estáticas, después trabajaron videos editados, hubo videos en donde ellos, bueno, lo vieron todos en las redes, ¿no? Pero hubo videos en los que ellos participaron como actores, que eran los más interesantes porque la verdad que fue muy motivador verlos a ellos participar y contagiarse, claro, involucrarse y hacer como si fueran mobileros o como si fueran los que se transmitían esa donación del Banco de Sangre, la verdad que fue muy motivador, eso fue muy lindo. Agradecerle a todas las instituciones, a los directivos, a los profesores, a los alumnos también principalmente por ocupar su tiempo e invitarlos obviamente que para el año que viene se puedan sumar a todas las actividades y puedan seguir comunicando todas aquellas experiencias que nosotros tenemos actualmente para un público que no es muy común que se acerque a nosotros.